Buenos días, según ondenoi. Soy Maite Burruchaga, gestora de mercado del área de negocio de construcción en Tecnalia y os doy la bienvenida a este webinar que hemos titulado ensayos biológicos. Nuestro objetivo hoy es aclarar algunos conceptos como eficacia fungicida, bactericida, espero que lo logremos. Para ello, contamos con la colaboración de Joshua Arancón y Cristina Iriarte, que son técnicos del laboratorio de materiales de la construcción. Podéis participar en este webinar a través del chat que encontraréis en el menú. En él podéis ir lanzando las preguntas a medida que os vayan surgiendo o podéis esperar al término de la presentación porque tendremos entonces una ronda de preguntas. También podéis levantar la mano entonces. Subiremos esta presentación al canal de YouTube y recibiréis un email con el enlace en un par de días. Otro comentario, al terminar la sesión nos aparecerá una encuesta muy rapidita que os llevará medio minutito y nos gustaría que completéis porque nos ayuda a mejorar. No os quiero entretener más. En primer lugar, para aquellos que no conozcáis Tecnalia, una pequeña presentación muy rapidita. Tecnalia abarcamos sectores de actividad muy amplios, tan amplios como esto que llamamos la transición energética, climática y urbana, que es básicamente construcción, urbanismo, energía en sus más diversas formas. Industria y movilidad, movilidad, transporte también en sus más diversas formas. Salud, CICT, bueno, se definen solos, ¿verdad? Estas cuatro unidades de negocio que llamamos su principal actividad, digamos que es la I más D, la I más D apalancada o no apalancada. Y luego tenemos la unidad de negocio de Lab Services, lo que llamamos servicios tecnológicos. Servicios tecnológicos de laboratorio, de caracterización, de certificación, de apoyo a las empresas más cercano a su día a día. Y la estructura de esta unidad operativa es un poquito la estructura espejo a la propia estructura de Tecnalia. Podéis ver que tenemos laboratorio, bueno, servicios dirigidos al sector de construcción, al sector industrial, farmacéutico, ambiental, eléctrico o electrónico, digital. Esta actividad que presentamos hoy la vamos a encuadrar dentro de lo que llamamos laboratorios de materiales de construcción, que la encuadramos aquí, que dentro de estos laboratorios, dentro de esta área de negocio de construcción y laboratorios, podemos encontrarnos con laboratorios de pinturas, de composites, de adhesivos y luego esto ya es más transversal también porque abarca todos ellos y algunos otros, es de ensayos biológicos. Muy brevemente, no me quiero extender, pero bueno, sí mostraros un poquito que esta información está sacada de nuestra página web y muestra un poquito, a pinturas, revestimientos imprimibilizantes, los servicios más destacables, ensayos físicos, durabilidad, características ópticas, comportamiento frente al fuego, ensayos biológicos que también están aquí. Nos encontramos algo parecido con plásticos y composites, en el que también nos vamos a encontrar las prestaciones más relevantes, pues que son, bueno, ya de la habilidad, compostabilidad, agentes externos, físico-químicos, mecánicos, el comportamiento frente al fuego. Lo más destacable, que es lo que nos trae hoy aquí, son los ensayos biológicos. Los ensayos biológicos que podemos aplicar tanto a la madera, en cuanto a termitas, carcoma, etc., o ensayos biológicos a otros materiales que puedan ser, pues, esos superficies, revestimientos superficiales, superficies plásticas, básicamente. Y aquí es un poco lo que hemos ido, aquí tenemos el equipamiento con el que contamos y lo que destacamos hoy y lo que estamos poniendo en marcha y queremos poner en valor. No os entretengo más, que no estáis aquí para escucharme a mí. Vale, estupendo, pues nada. Primero de todo, quería agradeceros la asistencia y esperamos que esto nos sirva a todos para aprender algo más sobre el sector. Y como tenemos inscritos de todos tipos, pues intentaremos que la charla no sea muy técnica, aunque evidentemente por cómo es la charla, pues irán saliendo cosas que son específicas de cada ensayo. Vamos allá, pues nada. Vamos con el objetivo de esta webinar, que es acercaros al laboratorio de ensayos biológicos, con el fin de explicar las metodologías de ensayo, tratamientos de datos y las conclusiones que se extraen de los mismos. Además, queremos que conozcáis qué organismos o qué agentes son los culpables del deterioro de vuestros productos y qué ensayos se pueden hacer para comprobar esta durabilidad de vuestros productos frente a estos agentes. Conceptos básicos, simplemente agentes bióticos, agentes abióticos y los tipos de materiales. En cuanto a los agentes abióticos, pues estos son los agentes no vivos, físicos, químicos, la luz solar, etc. Pues aquí están el atmosférico, mecánicos, incluso el fuego, que sería el que más deterioraría cualquier material. Y luego los agentes bióticos, que son los microorganismos. ¿En cuáles nos vamos a centrar hoy? Pues en los hongos, las algas y las bacterias. Al final, cada uno de estos agentes degradadores requieren unas características específicas de ataque, lo cual pone a prueba los diferentes tipos de materiales. Los tipos de materiales que nosotros vamos a enfocar son pinturas y materiales plásticos, sobre todo pinturas y materiales plásticos que vayan destinadas a zonas de exterior o a zonas con altas humedades, como por ejemplo polideportivos, cocinas, baños, etc. Seguiantes no estructurales, sobre todo los de tipos de juntas sanitarias. Barnices, a día de hoy cada vez la madera está más presente en todos nuestros ámbitos y evidentemente, aparte de los productos protectores de madera, existen estos materiales que nos pueden ayudar a darle esa protección a la madera y los acabados melamínicos, que a día de hoy en todos los muebles, en cimeras, etc. Cada vez los vemos más. Bien, ¿qué normativa existente tenemos hoy en día que nos aplique para hacer estos ensayos? Pues tenemos para sellantes que vayan a ir con marcado CE, la 15.651-3, que es la que nos va a decir qué ensayos biológicos tenemos que hacer y esta nos marca la ISO 846 de 1998 y también os pongo la actualización de 2020, que ahora os explicaré por qué, porque aquí hay una diferenciación. Luego tenemos los plásticos y las superficies no porosas, que para hongos y algas nos marcan la 15.457 de hongos y 15.458 de algas y para bacterias la ISO 2.2196. Bien, ¿por qué os digo que aquí tenemos una cosa un poco complicada de explicar? La UNED 15.651 de 2017 nos dice que tenemos que hacer la norma con la ISO 846 de 1998, ¿vale? En 2017 todavía evidentemente no estaba la de 2020 aprobada. ¿Qué pasa? Que la Comisión Europea, que es la que marca qué ensayos debemos hacer para el marcado CE en el Nando, que es un organismo notificado, nos dice que tenemos que hacerlo con la de 2012 y la de 2012 te dice que las probetas tienen que ser de un tamaño distinto a la que dice la de 2017. Entonces aquí hay un pequeño popurrí en el que hoy en día estamos trabajando y entre diferentes laboratorios a nivel europeo pues se llegó un poco a la conclusión de que tenía más sentido hacerla con la norma actualizada, aunque todavía no esté publicado en el Nando. Algo es cuestión de tiempo que se publique y que ya sea para toda la Comisión Europea sea igual. Por eso diferenciamos ISO 846 de la 1998 para marcado CEES y la ISO 846 de 2020 para el resto de plásticos en el que queramos evaluar esta acción de los microorganismos. Luego tenemos la 15457, 15458, las que hemos comentado. Bien, pues vamos un poco a meternos en harina. Empezaremos con cada ensayo yendo explicando un poquito cómo funcionan. Bien, sí que es cierto que hay cosas que se repiten, así que bueno, yo os explicaré una vez y luego os diré si es algo que es similar. Lo pasaremos un poco por encima o tampoco para no dar una auténtica chapa técnica que no viene al caso. Bien, pues eso. Métodos de ensayo, cepas, preparación de las probetas, procedimientos y evaluación y expresión de los resultados. Dentro de la ISO 846 de los dos años, tanto de la 98 como del 20, tenemos tres ensayos dentro de esta norma, tres métodos. Método A, método B y método C. En el método A, este método es apropiado para evaluar la resistencia inherente de los plásticos al ataque de los hongos en ausencia de cualquier sustancia rávica. ¿Qué significa esto? Que es el propio hongo el que tiene que encontrar una fuente de carbono o una fuente que le sirva para crecer dentro del propio elemento que vamos a ensayar, del material que sea, ya sea una melamina o un plástico o un sellante. Estas probetas se exponen a una suspensión de varias esporas de hongos y al final es lo que os cuento. Estos hongos directamente tienen que crecer encima de esta probeta. Luego el método B es la determinación de los efectos fungistáticos. ¿Qué significa? Pues que estas probetas al final se exponen a las mismas esporas de los diferentes hongos que en el método A, pero aquí tenemos un medio nutritivo. Este medio nutritivo ya tiene una fuente de carbono, por lo tanto el hongo crece sobre ese medio de cultivo y es la probeta la que tiene que conseguir, o es el plástico o el elemento es el que tiene que conseguir que el hongo no lo colonice, ¿vale? No crezca encima de él. La inhibición del crecimiento sobre el plástico o en el medio de agua muestra esta actividad fungistática o también la presencia del tratamiento fungicida. Y luego por otro lado estaría el método C, que es completamente distinto a método A y método B, completamente no, pero sobre todo cambia en el agente biológico que se utiliza, que son bacterias. En este caso es la resistencia a las bacterias y esta es la elaboración de la acción de las bacterias sobre las probetas, utilizando un medio de cultivo incompleto, sin fuente de carbono, similar al método A, pero sí que es cierto que ya lleva medio de cultivo y al final es detectar si hay crecimiento o no alrededor de la probeta en el agar. Se declara una función, si se declara una funcionalidad adicional para el material sometido a ensayo, por ejemplo, podría ser un efecto higiénico del material, este material tendrá que pasar otro ensayo, ¿vale? Otro ensayo con otra finalidad que sería la ISO 2.2196, que es la que luego nos explicará Cristina y en la que veréis las diferencias entre un higiénico. Las cepas de ensayo, pasamos un poco por encima, Aspergirus, Níger, Penicillium, Paraciromyces, Tricoderma y Chavetomium. Hay que hacer una suspensión de esporas de estas cinco, que ahora os contaré, y para el método C tenemos las pseudomonas abloginosa. Preparación de las probetas, tanto para método A, método B y método C. Lo que os comentaba antes, si vamos a hacer el ensayo con la norma de 2020, las probetas tendrán que ser de 50 por 50, ¿vale? Porque es lo que la norma nos marca y el espesor máximo de 2 milímetros. Este espesor es siempre el mismo, lo único que cambia en la 98 es que las probetas tienen que ser de 20 por 20, si nos fijamos, lo que os he comentado antes, si nos fijamos en la norma de 2012, de la 15653, o en la del 2017, que serían de 40 por 40. Como os he comentado, llegamos a la conclusión de que tenía más sentido hacerlo de 40 por 40 por el mero hecho de que a la hora de la evaluación es mucho más sencillo y mucho más fácil determinar qué porcentaje de superficie de la probeta ha sido colonizada o no por los hongos. Para los tres métodos, tres series de ensayos. Serie de ensayo cero, probetas de control, ¿vale? Que no van en contacto ni con el medio, ni con las, ni con esporas. Luego tenemos la serie S, que son las probetas esterilizadas, que lo que se hace es añadir una solución microbecida encima para que no crezca absolutamente nada, es ver cómo se comporta en contacto con el medio y en esa humedad elevada, además de un agente de desinfección, como puede ser el alcohol. Y luego la serie de ensayo I, que serían las probetas inoculadas con los microorganismos, Diana, que son los cinco que os he comentado antes. Antes de esta puesta en contacto con los organismos biológicos, muy importante para la A y la C, para los métodos A y C, sumergir en solución microbecida para que esto quede desinfectado antes de ponerlo en contacto y que no crezcan otros hongos que no queremos y para el método B no se hace una limpieza. Sin embargo, sí que es cierto que nosotros solemos pasarle un pequeño paño para eliminar la suciedad de herida, de estar cambiando de la cámara, de estabilización o lo que sea que haya podido caer de polvo, etcétera. Limpiar un poquito, pasarle un paño, no es nada más. Lo que os comentaba antes de la diferencia entre los ensayos, no sé si se puede ver el ratón, aquí veis que el medio utilizado en el método A no lleva ninguno y en el otro lleva el medio completo con esa fuente de carbono que ayuda al crecimiento del hongo y luego que se vea que el material es realmente fungistático o no. Procedimientos. Os cuento la suspensión de esporas ahora y esta suspensión de esporas nos vale para el método A, método B y para la 15457, que aunque sean hongos distintos, la forma de hacer la suspensión de esporas es exactamente igual. Cogemos una placa Petri de la incubadora donde el hongo ha crecido bien y se le añaden 5 mililitros encima de una solución de sales minerales con un agente humectante y lo que hacemos es raspar con este asa, raspamos un poco la superficie para soltar al medio todas las esporas. ¿Qué pasa? Que estas esporas suelen llevar también partes del cuerpo fructífero, filamentos del hongo, etc. Entonces, los filtramos con una lana de algodón, con un embudo de vidrio y los pasamos directamente a los tubos de centrífuga o a un biberón para luego pasarlo al tubo de centrífuga. Contabilizamos con la ayuda de una cámara Nubauer, porque luego Cristina nos explicará cómo funcionan estas cámaras. Con la ayuda de la cámara Nubauer hacemos el conteo y hacemos la comprobación de tener esta concentración entre 10 a las 6 y 10 a las 7 esporas mililitro. Si no tuviésemos suficiente, concentraríamos, volveríamos a raspar. Si tenemos suficiente o demasiadas, haremos diluciones. Se lleva todo esto a la encubadora, perdón, a la centrífuga, para que estos filamentos y estos materiales tensioactivos que pueden afectar a la probeta en el ensayo se queden eliminados y solo nos quedemos con lo que nos interesa aquí, que son las esporas, ¿vale? Para solo conseguir ese crecimiento. Una vez que tenemos ya todo centrifugado y resuspendido en una nueva solución de sales minerales, hacemos una mezcla por igual de todas las suspensiones, de las 5, y antes de esto, lo importante, hacer un control de viabilidad de las esporas. Es decir, coger 0 o 1 mililitro de cada tubo, pasarlo a placas y hacer ese crecimiento para ver que esos hongos que estamos cogiendo, que esas esporas, están activas y crecen perfectamente. Inoculación o desinfección de las probetas, muy sencillo, las de la serie I, se les añade 0,1 mililitros a cada una de las probetas, pueden ser o pipeteado o pulverizado, y a las probetas de la serie S, se les pipetea 3 mililitros de la solución microbícita. Se cogen las probetas y a la encuadra. Muy, 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 muy parecido el método B, la única diferencia sería que las probetas van sobre el medio solidificado de agar, que es lo que le va a dar la fuente de carbono a los hongos para crecer. Al método C, preparación de la suspensión de células bacterianas, aquí, como os he comentado, es otro agente biológico el que tenemos entre manos, por lo tanto, la forma de trabajar es ciertamente distinta. Aquí, el medio de, o la probeta que cogemos de la incubadora, no tiene que haber llevado más de 24 horas de crecimiento, y esta se coge con una asa esterilizada y dentro de la dilución se pone una pequeña muestra de este crecimiento. Se diluye la suspensión y se hace una comprobación otra vez en cámara de Bauer para ver si tenemos esta concentración de 10 a las 6 células por mililitro, en caso de que no haya suficientes concentración, en caso de que haya suficientes dilución. Esta disolución se añade lo suficiente para conseguir la dilución que marca la norma en el biberón, en el cual tenemos metido una solución agar, que es la que vamos a verter encima de las probetas, y la tenemos a 45 grados para que no vaya a las bacterias y tampoco solidifique. Es importante que ya solidifique una vez que echemos en la placa. Se añade un poquito de la placa Petri para hacer una pequeña base, se pone la muestra que vamos a ensayar, como podéis poner en la imagen, y luego se vuelve a añadir otra vez por encima más medio agar hasta cubrir. Metemos a la incubadora y ahora, como ahora veremos en la evaluación, vemos si hay crecimiento o no. En cuanto a la evaluación de los métodos A y B, hay diferenciación también en cuanto a las normas de 1998 y la de 2020, sobre todo porque la de 1998 nos marcaba una interpretación de los resultados. Como podéis ver aquí en la siguiente diapo, podemos ver que aquí nos dice o nos marcaba una intensidad de crecimiento, de 0 al 5, dependiendo de si el crecimiento se observa en microscopio o no y cuánto de este crecimiento ocupa la probeta, después de esa evaluación vamos a obtener un valor, 1, 2, 3, 4, 5 o 0, incluso 0+. ¿Qué pasa? Que este valor, en la norma de 2020, no le podemos poner esta interpretación de los resultados, sin embargo, la de 1998 sí y para sellantes es algo que está exigido porque luego esta valoración se aplica para darle otra valoración en el marcado C de sellantes que lleva, como sabéis, muchos más ensayos físico-mecánicos. Importante aquí ver el efecto fungistático del producto. Si es 0, es un efecto fungistático importante. 0 con zona de inhibición es que el producto consigue que el hongo no se acerque incluso a la probeta y a partir de aquí ya el material no es completamente fungistático y obtiene una eficacia decreciente hasta la ausencia completa del efecto fungistático. En todos estos métodos, tanto en el A como en el B como en el C, muy importante cumplir los requisitos de validez del ensayo, que la mayoría son que crezcan los agentes biológicos en las probetas que no llevan el fungicida o en las probetas que sirven como superficie de tratamiento. En la norma de 2020, una actualización que es curiosa es esta plantillita que podéis ver a la derecha, que es una plantilla que se pone sobre la probeta y en la que contando los cuadraditos en los que hay crecimiento, que se ve muy sencillo, tanto en el microscopio como en el de forma macroscópica, se ve muy fácil cuántos o qué número de cuadrados tienen crecimiento y a esto se le aplica el porcentaje de crecimiento y por tanto la clasificación. Lo que os comentaba, la pena que tenemos es que no aparece esta interpretación de los resultados como en 1998 y el resultado que se da para 2020 para plásticos, etcétera, sería directamente pues esto que veis aquí de izquierda. 1A, ningún crecimiento detectable a simple vista, pero claramente visible en microscopio. Es lo que esto veríais en el informe que os viene. Y por último, el último método de esta norma, el método C, bastante, o sea, al final es sencillo y muy similar al resto, pero con las bacterias se evalúa la posible presencia de las bacterias en el medio agar. Si no se detecta crecimiento en el agar alrededor de la probeta, se puede concluir, por tanto, que esta probeta no contiene componentes nutritivos para las bacterias y es de esta forma resistente a la bacteria pseudomonaruginosa. Lo mismo, cumplir requisitos de validez, que sería que estas bacterias crezcan en los materiales que no llevan ningún tratamiento. Luego nos plantamos ya en la parte de pinturas, materiales de este tipo, en el que evaluamos la eficacia de los conservantes de película de un recubrimiento frente a los hongos. Y esta norma lo que nos va a hablar son de estos cinco puntos, fundamentos, hongos de ensayo, preparación de las probetas, procedimientos y evaluación de expresión. Y vamos con ello. Se aplica el material de recubrimiento a un sustrato acondicionado, según las indicaciones que marca la norma. En nuestro caso, utilizamos por lo general un papel de filtro, que sabemos que es inerte para el crecimiento de los hongos, es decir, que no va a evitar que estos hongos crezcan, que es muy importante. También solemos utilizar un plástico, si sabemos que igual para luego a la hora de la puesta en contacto se nos puede arrugar un poco este papel de filtro pintado, lo que sea, pues tenemos otras opciones, que sabemos que son inertes, está comprobado y con ello funcionamos. Se coloca siempre sobre una superficie de ágar y se inocula esta suspensión de esporas normalizada y se incuba. Ya veis que es similar a los métodos B, y sobre todo al método B de la ISO 846. Y nada, en relación a la eficacia fungicida de estos conservantes, podemos extraer estas conclusiones dependiendo de la intensidad de crecimiento de los hongos sobre la superficie. Aquí lo que cambia respecto al método B de la ISO 846 son los hongos que se utilizan. Se utilizan dos hongos de crecimiento al exterior y dos hongos de crecimiento al interior. Y de estos se hace la suspensión de esporas. No vamos a entrar a cómo se hace la suspensión de esporas, porque ya lo hemos comentado antes, que irá después de esto. Lo que os comentaba, pintar esta superficie de filtro y al rendimiento que vosotros o los fabricantes nos indiquen. Se deja estabilizar y que utilicen estos productos, al igual que con las siliconas. Y luego se preparan tres probetas de 55 milímetros de diámetro de cada uno de ellos. Se esterilizan con tradición gamma y ya tenemos preparadas esas tres probetas por cada diferente serie. Tenemos las de película, las con conservante de película, pintadas con el recubrimiento, pero sin conservante y solo con el sustrato sin pintar. Se preparan las placas con agar y malta a los porcentajes que veis. Se vierten encima de las placas, se dejan solidificar y sobre esto se ponen las probetas. Ya hemos preparado la suspensión de esporas, como os he comentado antes. Entonces cogemos, añadimos encima y con la ayuda de un asal Graski lo esparcimos por toda la superficie homogéneamente. Es muy importante aquí, que es un problema recurrente, que si aplicamos sobre papel de filtro, este papel de filtro se nos puede arrugar, doblar. Entonces si añadimos 0,8 mililitros adicionales de diluyente, podemos asegurar que la probeta quede completamente plana en la superficie. Si esto no fuese así, se podrían colocar ciertos puntos como pesas pequeñas que sean inertes también al crecimiento de los hongos y que hagan que esta probeta no se nos arrugue. Podéis ver lo que os comentaba antes de la zona de inhibición, se puede ver en la foto muy bien cómo por difusión el material hace que el hongo no crezca alrededor de la probeta. Aunque sí que se ven ciertos puntos de crecimiento, esto es más por el movimiento y por la volatilidad que tienen las esporas de Aspergillus, que es el hongo negro que vemos en la pantalla. Esto simplemente es un esquema de lo que os acabo de comentar. Pintura, cogerlas o sacar las probetas, dar la esterilización y aplicar los productos, la solución de esporas y a la incubadora. Por último sería la evaluación. En este caso, en esta norma, se hace la evaluación cada siete días, a los siete, catorce y veintiún días, que sería cuando finalizaría la puesta en contacto con los hongos. Y es muy sencillo, tenemos los grados de crecimiento, sin crecimiento, sin micelio, uno hasta el diez por ciento, dos del diez al treinta, tres del treinta al cincuenta y cuatro del cincuenta al cien. Como siempre, cumplir los requisitos y en el informe lo que aparecería sería esto. Lo que he creado de intensidad de ataque o de crecimiento del dos o del uno de lo que haya salido y pues esto es lo que aparecería en el informe. Os dejo ahora con Cristina. Gracias por atenderme un rato a esta chapita y ahora os contará algas y mireques. Vale, yo ahora os voy a explicar el ensayo primero de las algas y luego el de las bacterias. En este caso sería la evaluación de la eficacia de los conservantes de película de un recubrimiento frente a las algas según la norma UNEEN 15.458. Entonces, como veréis, esta norma se parece mucho a la que nos ha explicado Josu de la 15.457 para hongos, lo único que en este caso cambia la manera de incubar e inocular las pruebas. Entonces, para la preparación del recubrimiento, el proceso que seguimos es igual, lo único que en este caso se coloca sobre una superficie de agar, se inocula con una suspensión de algas normalizada y se incuba durante un periodo de tiempo concreto bajo unas condiciones adecuadas para el crecimiento de las algas, que explicaré más adelante. Entonces, la norma exige que hay que ensayar dos tipos de algas, que son las algas azules-verdes y las algas verdes. Por tanto, elegiremos un tipo de cada alga para realizar el ensayo. Para preparar las muestras de ensayo, el proceso que se sigue es igual. Lo que haremos es aplicar el recubrimiento sobre un papel de filtro que no tenga ningún efecto biocida y el rendimiento nos lo especificará el fabricante. Después, lo que haremos es dejar un tiempo de curado a este recubrimiento y cortaremos las probetas con un diámetro de 55 mililitros o milímetros. Luego, lo que haremos es esterilizar las probetas y prepararemos tres series de ensayo. Para el procedimiento, lo primero que hay que hacer es preparar una disolución de gel de agar nutriente. Después, verteremos 20 mililitros de esta disolución a placas Petri y estéril y dejaremos que solidifiquen. Para preparar la suspensión de algas, lo que habrá que hacer es mezclar 200 mililitros del cultivo de algas con 200 mililitros de una solución nutriente de algas estéril. Es importante mezclar bien estas dos disoluciones para que las células de las algas estén bien mezcladas y además se rompan los filamentos. Como he dicho anteriormente, hay que utilizar dos tipos de algas. Por tanto, mezclaremos 200 mililitros de cada cultivo de algas y luego habrá que utilizar 400 mililitros de solución nutriente en total. La norma nos especifica que la concentración tiene que ser de 10 a la 6 CFU mililitros. CFU son unidades formadoras de colonias. Entonces, en el ensayo de las bacterias os explicaré bien cómo funciona la cámara Neuauer. Pero lo que hay que hacer es básicamente, como veis en esta imagen de aquí abajo, lo que haremos es contar cuántas células se ven y así, sabiendo la cantidad de células que tenemos en la disolución, sabremos nuestra concentración de las células de las algas. Entonces, en caso de que la disolución esté muy concentrada, tendremos que diluirla. Para la inoculación, lo que haremos es colocar las probetas en cada placa Petri que hemos preparado con el agar nutriente. Entonces, es importante que la pintura esté en el lado de arriba y toda la superficie de la probeta esté en contacto con el gel de agar. Entonces, después añadiremos nuestra disolución de nuestra suspensión de algas que hemos preparado de tal manera que consigamos que se cubra por completo la probeta con aproximadamente un espesor de un mililitro. Y por último, ya estaría la incubación, que en este caso se realiza a 23 grados y con una iluminación de mil luxes. Entonces, lo que haremos es realizar ciclos de luz y oscuridad. Los haremos con 16 horas de luz y 8 horas de oscuridad. Entonces, este esquema es parecido al que habéis visto antes. En este caso, lo que nos está diciendo es cómo se recubre, cómo se aplica el recubrimiento, cómo se cortan las probetas, se esteriliza y en este caso que la incubación se hace de una manera diferente. Y por último, ya estaría la evaluación del ensayo. En este caso, como veis, es más duradero que el ensayo de hongos, ya que dura 35 días y la evaluación se realizará a los 14 días, a los 21, a los 28 y a los 35. Entonces, como veis, nosotros la evaluación la hacemos con esta tabla que nos indica qué grado le equivale a cada crecimiento detectado en la evaluación macroscópica. Entonces, un grado 0 significaría que no hay ningún crecimiento de las algas en la superficie de la probeta ni en la placa P3. El grado 1 significaría que tenemos menos crecimiento de algas en las probetas que contienen conservante que en las que no tienen conservante. Y grado 2 significaría que tenemos igual o superior crecimiento de las algas en las probetas que contienen conservante que en las que no llevan conservante. En este ensayo, como en los demás, hay que cumplir unos requisitos de validez de ensayo. Y por último, ya llegaríamos al último ensayo por hoy, que sería la determinación de la actividad antibacteriana en los plásticos y otras superficies no porosa según la norma ISO 2219-6. Entonces, yo anteriormente os he explicado también un ensayo relacionado con las bacterias, pero la finalidad de los dos ensayos es totalmente diferente. En el ensayo que nos ha explicado yo, su de la ISO 846 del método C, lo que hacemos es evaluar los efectos y la propagación que tienen las bacterias en la muestra. Y en cambio, en este ensayo, lo que hacemos es evaluar la actividad antibacteriana que tiene nuestro material. Entonces, los productos antibacterianos creados mediante la incorporación de un agente antibacteriano que sería el biocida, pueden suprimir el crecimiento de las bacterias en las superficies de los productos cuando existen condiciones en las que puede producirse crecimiento. Estos productos antibacterianos se suelen utilizar en plásticos, materiales de revestimiento, cerámica, caucho, etc. Y por tanto, como acabo de decir, esta norma lo que nos hace es especificar un método de evaluación de la actividad antibacteriana de los plásticos tratados con productos antibacterianos y otras superficies no porosas. Entonces, para ensayos se utilizan las dos bacterias que vemos ahí, que son muy conocidas hoy en día, que son las Tapilococcus aureus y las Chirichia coli. Entonces, para explicaros el procedimiento, primero os voy a enseñar un poco cómo se hace la preparación del cultivo, las probetas de ensayo y la disolución de las bacterias. Después, la inoculación y la incubación de las probetas. En tercer lugar, estaría la recuperación y determinación de la viabilidad de las bacterias que hemos recuperado. Y por último, ya os voy a explicar cómo hacemos el tratamiento de los datos y la expresión de los resultados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es preparar un cultivo fresco de las bacterias. Por tanto, lo que haremos es nosotros en nuestra incubadora tenemos cultivos madre de todas las bacterias de los ensayos que solemos utilizar. Entonces, lo que haremos es mediante una asa de siembra coger las bacterias del cultivo madre y las transferiremos a una placa Petri que contenga agar nutriente. Después, dejaremos incubar en esta placa Petri a 35 grados 24 horas previa al ensayo para así tener un cultivo de bacterias fresco. Después, para preparar las pruebas de ensayo, la norma nos dice que tenemos que ensayar seis muestras por cada referencia que queramos estudiar. Y después, es importante que esto quede claro para las muestras de control, es decir, para las muestras que no llevan ningún tratamiento biocida, hay que ensayar seis muestras en total y estas las dividiremos en dos partes. Tres de ellas no se van a incubar, es decir, cuando las inoculemos con la disolución de las bacterias se hará inmediatamente la recuperación de las bacterias para mirar qué viabilidad de bacterias tenemos a tiempo cero y las otras tres una vez inoculadas se incubarán a la vez que las muestras de ensayo durante 24 horas para ver la viabilidad de las bacterias una vez ha transcurrido el tiempo de ensayo. Y estas probetas tienen unas medidas de 50 por 50 milímetros. Después, cada probeta la colocaremos en una placa Petri estéreo. Y por último en la preparación estaría preparar la disolución de las bacterias entonces lo que haremos es preparar una disolución de 1,500 nutrient pro que al final va a ser una disolución con nutrientes para las bacterias y lo que haremos es el precultivo fresco que hemos preparado con una asa de siembra lo transferiremos a esta disolución. La norma en este caso también nos especifica que la concentración de células por mililitro tiene que estar entre 2,5 y 10 por 10 a la 5 células mililitro. Entonces, lo que haremos es hacer el recuento mediante la cámara Neubauer la cual hemos mencionado tanto Yosu como yo en los ensayos anteriores. Entonces, en esta imagen veis lo que sería la cámara Neubauer y esta de aquí abajo es la visión que tendríamos en el microscopio cuando estamos mirando a la cámara Neubauer. Entonces, lo que haremos es coger 3,82 microlitros de la disolución y la colocaremos en la cámara Neubauer. Nosotros aquí sabemos cuál es el área que ocupa la cámara y la profundidad también. Entonces, contando el número de las células en el microscopio como se ve en esta imagen sabremos la concentración de células por microlitro que tenemos en la disolución y así poder tener la concentración que nos exige la norma. En caso de que sea muy concentrada la disolución pues realizaremos una dilución como en los casos anteriores. Para la inoculación lo que haremos es colocar cada probeta en una placa Petri y añadiremos 0,4 mililitros de la disolución bacteriana que hemos preparado. Es importante cubrir cada bueno, el inóculo con un film de 40 por 40 milímetros que sabemos que no tiene ninguna actividad antibacteriana o sea no va a influir en el ensayo pero eso nos ayudará a saber cuál va a ser el área expuesta de las bacterias para que sea en todos igual para que no se evapore la disolución durante la incubación y además tengamos una superficie plana. Una vez hecho todo esto cerraremos cada placa Petri e incubaremos las probetas durante 24 horas a 35 grados. Entonces a la hora de hacer la recuperación y determinación de la viabilidad de las bacterias recordaros otra vez que tendremos tres proyectos de control que nos han sometido a la incubación es decir que nada más inocularlas vamos a hacer la recuperación y el resto de las recuperaciones se harán una vez transcurrido el tiempo de incubación es decir a las 24 horas. Entonces nosotros tendremos nuestras placas Petri con la disolución que hemos añadido entonces ahora lo que hay que ver es si estas bacterias son viables o no una vez han estado expuestas con la probeta entonces para ello con el SCDLP que es un caldo recuperante recuperaremos la disolución de las bacterias de las placas Petri y lo añadiremos a un sobre de plástico después en el estomacher que es el equipo que vemos aquí lo que haremos es agitar la mezcla que hemos obtenido con la recuperación de las bacterias y el SCDLP y lo mezclaremos durante dos minutos. entonces nosotros al realizar el ensayo no sabemos si la recuperación está siendo muy concentrada en bacterias o no entonces es importante realizar 10 diluciones seriadas luego de cada muestra que se ensaye de cada dilución cogeremos un mililitro y lo añadiremos a una placa Petri estéreo es importante que tengamos cada placa Petri o sea cada disolución tiene que tener dos placas Petri para que el resultado sea repetible entonces una vez que tengamos por cada muestra y por cada dilución todas puestas en una placa Petri añadiremos 15 mililitros de PCA y mezclaremos esto suavemente para que se disperse en las bacterias en la placa una vez solidifique el PCA incubaremos las placas a 35 grados durante 40 a 48 horas una vez transcurrió el tiempo de incubación este es el resultado que vamos a obtener entonces como veis la placa Petri que se obtiene los puntitos blancos que se ven son las unidades formadoras de colonias de las bacterias que es lo que nosotros tenemos que contar para daros los resultados del ensayo entonces la norma nos especifica que tenemos que hacer el conteo en las placas Petri que contienen de 30 a 300 colonias entonces aquí veis el porqué de realizar las diluciones seriadas que hemos realizado en la anterior diapositiva como veis en la imagen de la izquierda es una dilución de 10 a la menos 1 y tenemos una concentración de bacterias muy alta hay más de 30 a 300 colonias por tanto no nos sirve para hacer el recuento en cambio en la dilución de 10 a la menos 3 sí que hay una cantidad de colonias de entre 30 y 300 entonces sí podremos hacer el recuento con estas bacterias en caso de que el ensayo sea satisfactorio en la muestra de ensayo no deberíamos de ver ningún punto blanco en la placa Petri y por último ya estaría el tratamiento de datos y la expresión de los resultados entonces como os he dicho anteriormente nosotros como resultado vamos a hacer por cada muestra contar las unidades formadoras de colonias que tenemos en cada placa Petri y como hemos colocado un film de 16 centímetros cuadrados sabemos cuál ha sido el área expuesta de cada muestra entonces nosotros lo que necesitamos saber es el valor de células por centímetro cuadrado entonces contaremos las colonias y lo dividiremos entre el área expuesta y luego calcularemos el logaritmo de cada uno entonces con esto calcularemos los valores de UT y AT UT están relacionados con las muestras de control entonces aquí lo que haremos es contar las colonias dividirlo con el área y calcular su logaritmo y AT serían las muestras de ensayo esto todo son medias entonces AT sería lo mismo que U pero con los resultados de de las muestras de ensayo entonces por último lo que lo que obtendremos es el valor de la R que es el valor de la actividad antimicrobiana que sería el resultado del logaritmo del control restándole el logaritmo de las muestras de ensayo entonces cuanto mayor sea el valor de R mayor actividad antibacteriana tendrán las muestras de ensayo y ya hemos llegado al final de la presentación muchas gracias por vuestra atención como veis tenéis ahí tanto mi correo como el de Yosu para cualquier duda que os pueda surgir a futuro pero bueno ahora también tenemos una ronda de preguntas por si os ha quedado alguna duda o queréis que os aclaremos algo gracias Cristina la verdad es que ha sido bastante interesante incluso para mí bueno lo he dicho podéis lanzar unas preguntas ahora levantad la mano como queráis yo voy a ir leyendo las que hemos ido recibiendo y vais vosotros decidís quién es el más adecuado o el más preparado de acuerdo vamos allá a ver el ensayo con Rodotorula perdón si digo algo mal Rubra no sé ni siquiera la norma no la norma no nos habla de esta cepa lo que sí es cierto que la norma también dice que tú puedes hacer los ensayos con las cepas que tú quieras es cierto que siempre tienes que hacer las 5 que te valga la norma más luego si tú quieres hacer otras otras probetas solo con esta con esta bacteria sin ningún problema se puede se puede hacer sin inconvenientes de acuerdo seguimos con qué tipo de microscopio se evalúa el crecimiento de las probetas un microscopio no sé si se refieren a uno u otro no sé si es irrelevante bueno ahí la marca supongo que no será esa es la cuestión de de qué tipo pregunta con qué tipo no sé de microscopios entonces el tipo es el óptico el de vamos a decir el de toda la vida que tiene hasta 40 aumentos de los más sencillos con eso es más que suficiente para ver si hay crecimiento o no una cosa que no he comentado que tiene la evaluación de en la norma esta de 1846 es que tú puedes hacer una tinción con azul de metileno sobre sobre la probeta así los filamentos que igual no se ven a simple vista al ser coloreados imagínate que tienes una probeta blanca pues si si tú tienes los filamentos coloreados de azul es mucho más fácil la evaluación pues es una es una cosa que se puede hacer y que te facilita la evaluación de acuerdo seguimos ¿qué nos recomiendas para ensayos de superficies antivirales? ¿tenéis capacidades o convenios para ensayar? no sé si es lo suficientemente concreta la pregunta sí 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 más que más que concreta sí nosotros no no hacemos ningún ensayo de antivirales aquí en el laboratorio perfecto pues ya está rápida a ver seguimos en los ensayos de hongos para evaluar las superficies melamínicas sobre un tablero ¿cómo sabes si en la superficie crecen hongos si el tablero de madera sirve de alimento? el ensayo se hace sobre la superficie melamínica para hacer el ensayo no se mete no se mete la probeta con el aglomerado solo se hace sobre la superficie por lo general estos aglomerados suelen llevar ciertos tratamientos que impiden el crecimiento fúngico pero si lo hiciesen sí que es cierto que si la melamina la tienes tratada o lleva algún tratamiento ese hongo probablemente no recubra o no vaya a atacar la melamina se quedará alimentándose de ese aglomerado y poco a poco el aglomerado o esa melamina se irá doblando porque el aglomerado va perdiendo consistencia pero la melamina no se va a ver atacada seguramente por el hongo que esté creciendo en el aglomerado de acuerdo a ver con qué tipo esto ya está esa está repetida los tiempos de evaluación de hongos y anglas ¿por qué son diferentes? al final los hongos tienen o sea el crecimiento de los hongos se hace mucho más rápido que en el de las algas entonces las algas como el crecimiento es más lento necesitan más tiempo de ensayo que en el caso de los hongos que el crecimiento es mucho más rápido vale preguntan también si hay que alcanzar algún valor de R para que el ensayo sea válido como sucede con otras normas eso en el ensayo de las bacterias por lo que hemos visto hasta ahora hemos dado la actividad antibacteriana se considera aprobada si obtenemos un valor de R mayor a 2 en general si es menor a 2 se considera que la probeta no tiene actividad antibacteriana bueno seguimos la norma no hace referencia a un proceso de elisivación de los bactericidas o habla del lavado de los bactericidas con lluvia no te lo especifica pero sí que es cierto que se puede hacer se puede realizar tú puedes hacer antes de o sea no te dice que lo tienes que hacer para que la norma cumpla con con todo lo que marca la norma pero sí que es cierto que sobre todo para sellantes en el mercado de C sí que nos habla de que puede haber envejecimientos que puedas aplicar esto es algo a hablar con el cliente que quiere probar su producto frente a a estos agentes abióticos como he comentado pues evidentemente no hay ningún inconveniente de hecho lo realizamos habitualmente para para otro tipo de materiales y para estos bueno una más y creo que ya con esta nos ha entrado otra ¿cómo veis cómo veis vaya si me ha ido ¿cómo veis el crecimiento bacteriano en la ISO 846 por microscopía? esta igual la hemos respondido ya no la verdad que se ve a simple vista se ve a simple vista las bacterias como ha comentado Cristina las unidades formadas de colonia estas bacterias son puntitos que se ven que se ven fácilmente y si no en la superficie aparte de que también cambia de color o sea que son varias cosas lo que te lo que te lo que te influye a ver que tienes crecimiento no como en la evaluación es tan sencilla vamos a decir que hay crecimiento no hay crecimiento entre entre que las bacterias tienen cierto tamaño y y que la superficie se puede ver o incluso con el microscopio óptico a muy poco aumento se puede ver y el cambio de color es es más que suficiente seguimos a la hora de trabajar con alga no stock creo que es no stock sí dado que es filamentosa hay que seguir algún procedimiento concreto para asegurar que se recoge la misma cantidad de células durante cada pipeteo en principio no con agitar vigorosamente la solución o incluso intentar que que no tengas si si tenemos un margen de crecimiento de 10 a las 6 10 a las 7 o 1 con 2 solo de 10 a las 6 intentar que sea lo más bajo posible dentro de la norma precisamente para eso para que no tengas demasiada cantidad de de algas que que luego pues el crecimiento sea demasiado superior o que no lo puedas contar sí que es cierto que es algo que suele ocurrir esa pregunta es de alguien que hace que hace de ensay bueno pues cuando quiera que se ponga en contacto con nosotros otra más creéis que para la evaluación de la ISO 846 el tamaño de la muestra influye el tamaño es básicamente el tamaño importa en este caso para la para la evaluación más que influir en en que puedas tener un resultado positivo o negativo por este por esta diferencia de tamaño es más de que tú vas a poder evaluar mucho mejor una superficie un poco más grande que que un 2x2 que es la verdad que bastante limitado y que hay coger un 25% o un 50 o un 70 ahí es un poco más complicado entonces al tener 40x40 precisamente fue el motivo por el que con el resto de laboratorios europeos llegamos a ese a ese acuerdo hacerlo todos con 40x40 porque nos parece que es más fácil de evaluar bueno la última ya que ya estamos casi sobre la hora en el ensayo de hongos no parece que sea relevante la existencia o no de halo sería igual de bueno un producto de recubrimiento si no tiene halo pero el hongo no crece sobre la superficie si 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 tal cual la respuesta es si es igual de bueno que pasa que si un producto al final tiene ese esa esa pequeña ese pequeño halo de crecimiento pues siempre a la vista del ensayo pues siempre te da como a pensar de que ese producto es algo mejor pero al final la 15457 no habla de halo de inhibición es la 1846 entonces para lo que es el resultado que tú vas a obtener en tu informe te va a parecer que es un cero que no hay crecimiento y que el producto es un gestativo eso en principio no hay que hacer pues creo que con esto con esto terminamos gracias a todos para terminar recordaros simplemente que bueno que en Tecnalia seguimos organizando webinars regularmente de temática muy variada desde aquí os animo a suscribirse a nuestra newsletter para estar informados que seguro que algún día organizamos otra que resulte de nuestro interés recordaros por último también una pequeña encuesta que vamos a cuando terminéis la sesión y nada más por mi parte muchas gracias Cristina, Yosu gracias a todos por venir Esker Ricasco de Noy y hasta pronto Vale, y Esker muchas gracias a todos